¡Hola, hola! Noche de Tarot. ¡Uh! Vamos, vamos con todo. ¿Hiciste tu pregunta al universo? Bueno, si no la hiciste, la podés hacer. Cerramos los ojos, inhalamos profundo, vamos a elegir uno, dos o tres. A ver qué nos dice el universo, qué mensaje nos manda a través del Tarot. Porque estamos haciendo un ciclo, ¿no? Este 2021, ya lo estamos cerrando, ya estamos en Sagitario, ya estamos de fiesta, ya está. ¿Qué tenemos que soltar? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué vamos a transitar el año que viene? Se vienen, se vienen ya las preguntas. Acuérdense, lunes 20 de diciembre, los signos y las fiestas. ¿Cómo cada signo festeja las fiestas? ¡Mmm! Vamos, vamos, que vamos a cerrar con todo en el quimistas. ¿Estamos? ¡Muy bien! Si elegís de la carta número uno, el universo te está diciendo... ¡Wow! La emperatriz. La emperatriz del derecho, ¿sí? La emperatriz del derecho quiere decir que es momento de fijarnos lo que hemos sembrado. Fíjense que acá, sobre ella tiene las dos estrellas, ¿sí? De las doce constelaciones. Entonces, es momento de estar haciendo una revisión. De todas formas, el fin de las constelaciones termina en Pisces. Entonces, todavía estamos ahí a tiempo. El calendario gregoriano no va acorde al calendario del universo, como todos sabemos. Vamos siempre al revés nosotros. No importa, no importa. Está bueno que lo sepas, ¿no? Está bueno que sepas que estamos transitando la era de Sagilán. Perdón, la constelación de Sagitario. Que después nos queda Capricornio, que nos queda Acuario, que nos queda Pisces. Entonces, si elegiste la 1, hay muchas cosas que concretar. ¿Vas encaminado? Atento, ahí, derecho, ¿sí? Fíjense que la emperatriz tiene la meta clara. Tiene a Júpiter y el signo de Sagitario. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde está el Sol? ¿Sí? Sabe a dónde quiere llegar. ¿Vos lo sabés? Bueno, parece que sí. Tal vez te hace falta este empujoncito del taro. Tal vez te hace falta algún empujoncito más. Pero sí, sí, sí. Hacia ahí. Encaminado. Alineado, ¿sí? Siempre alineado a eso, sin dudas. Coherencia. La emperatriz tiene coherencia. ¿Estás alineado? Vamos, vamos, ¿eh? La 1. Vamos con la 2. Las estoy viendo con ustedes, ¿eh? Les cuento. La 2. El carro del triunfo. También el derecho. Muy bien. Bueno, el carro del triunfo, lo que nos está marcando, si elegiste la 2, es vamos. Yo sé que estamos a fin de año. Yo sé que cuesta. Pero bueno, también está bueno renovar energías, activar un poco esta energía marcial de esta propuesta y saber que va a haber pros, contras, ¿sí? Fíjense, acá las esfinges, una verde, una negra. Ya sabemos que en el camino nos vamos a encontrar con un montón de cosas, pero así todo tenemos que arremeter, ¿sí? Están acá abajo Neptuno y el símbolo de la constelación de Pisces. Entonces, probablemente quieras iniciar algo de índole espiritual. Quizás vos quieras hacer alguna iniciación, ¿sí? Quizás estás pensando, ¿qué hago mi inicio en Reiki, registros akashicos, aprendo tarot, astrología, qué hago? Bueno, métete en la página de alquimistas, porque ya se viene 20, 22 con todo. Ahí la licenciada Abramov ya tiene listas sus cursos de astrología. Así que, si vas por ahí, este también Reiki y registros akashicos. Eso me toca a mí, así que lo voy a tener ahí con fechas. Pero arremete, porque sí, porque es momento del despertar, es momento de conectarte. Aparte, esto que recalco siempre, ¿no? Hay mucho pseudo espiritual, hay mucho mano chanta. Entonces, está buenísimo que vos emprendas tu propio recorrido, tu propio camino, que descubras el maestro que hay en vos, ¿sí? Esto no es un camino fácil, pero está bueno, está bueno. Ahí, si tenías dudas, sí, sí, no importa que estemos a fin de año, es momento de comienzo, porque trae un montón de energía ariana, ¿no? Energía ariana de comienzo, no importa que estemos ahora, 9 de diciembre, no importa. Ustedes comiencen igual, lo que tengan que hacer siempre es un momento propicio, y más con el sol en Sagitario. Vamos a la última carta de la noche, también del derecho. La transmutación con energías de acuario y el planeta urano. Bueno, esta bella transmutación, lo que te está diciendo a vos, si elegiste la 3, es que es momento de ampliar caminos. Los caminos están abiertos, fíjate, norte, sur, este y oeste, ¿sí? Dejar detrás los ancestros, los ancestros miran hacia atrás. Es momento de que vos mires hacia la vida, que vos avances, que vos transmutes, que vos sanes. Tal vez te están diciendo que hagas el linaje, se viene, se viene dos talleres en enero. 7 de enero vamos a hacer con Eli el taller de sanación de la luna. Vamos a ver qué es lo que nos hereda el clan para dejarlo atrás. Y también linaje, por supuesto, enero y febrero, los linajes en alquimistas, por supuesto. Es momento de que lo dejes atrás, ¿sí? Acuérdense de lo que digo siempre, no me voy a cansar de repetirlo. Ya no tenemos karma personal. ¿Qué estás esperando si no tenés karma personal? ¿Qué estás esperando para ser feliz? ¿Qué estás esperando para concretar todo lo que deseas? Ya está, ya es el momento. Maravillosa, ¿se dieron cuenta? Son todas cartas súper sagitarianas. Sí, hay que concretar, es por ahí, sí, a materializar. Pasarte, sí, a los comienzos, sí, va por ahí y sí a los cambios. Maravilloso, maravilloso el tarot egipcio, como siempre, maravilloso, alineado. Espero que te haya gustado. Después nos contás, ¿sí? Dejá en los comentarios porque yo quiero saber si me dicen, ¡ay, lo repegaste! Bueno, me lo cuentan. Hasta la próxima.